Y bueno, nuevamente estos días nos encontramos en un nuevo paro docente decretado en la universidad y ya como FUL seguramente a través de otros medios de comunicación también hemos brindado nuestra posición de rechazo a esta lamentable situación y de perjuicio que se está ocasionando a los estudiantes un paro que a nosotros como FUL nos parece totalmente abusivo y racional en un escenario donde deberíamos mantener la unidad de la universidad para hacer frente a las políticas del gobierno pero resulta que acá priman los caprichos, los intereses de grupos reducidos en la universidad y sobre todo de la federación docente que ha decretado este paro incluso sin el aval pleno del grueso del estamento docente al interior de la universidad un paro de 72 horas que no solamente causa perjuicio a los estudiantes sino que alienta el conflicto entre docentes y estudiantes y eso realmente sería grave más aún cuando tenemos a un gobierno que por boca propia se ha declarado enemigo de la universidad pública nosotros creemos que para dignificar la docencia en la universidad es necesario la implementación de los exámenes de competencia, suficiencia en los marcos de un nuevo régimen docente que se respete obviamente la estabilidad laboral pero no la estabilidad en el afán de mediocrizar la docencia y la enseñanza como está ocurriendo en gran parte de las caderas donde prima el dedazo, el compadrío, el amiguismo y bueno el docente tiene que estar sometido a quien le ha hecho el favorcito de meterlo a la universidad y creemos que eso debe acabarse el docente a lo único que se debe deber es a sus méritos y su capacidad en la enseñanza y no así a quien le ha puesto a dedazo o por otra situación y bueno de esa manera creemos nosotros se va a acabar tanto manoseo de la docencia en la universidad este paro que se está llevando a cabo en la universidad es fruto lamentablemente de la excesiva manipulación de estos grupos que se disputan el control de la universidad por un lado el señor rector que a través de la FUT busca imponer sí o sí a un docente que ha sido destituido en la ETSA o por lo menos ha sido cuestionado a punta de paros por el capricho de destituir a un docente no les ha importado perjudicar a 70 mil estudiantes y a los mismos docentes porque a fin de año se van a ver perjudicados con la oportunidad de no poder acabar el plan global, los exámenes y más aún para los estudiantes porque finalmente muchas veces el docente da pues por avanzado su materia y después los exámenes cose y ahí es donde los estudiantes nos vemos en figurillas y bueno el docente va a seguir recibiendo su salario pese a los días de paro va a seguir programando sus exámenes y eso realmente nos debe llamar la atención ahora el caso de la ETSA concretamente la razón supuesta de la que es este paro creemos que es una insaccionalidad nos gusta o no nos guste el consejo facultativo de la ETSA ha resuelto en el marco de su congobierno de docentes y estudiantes no sacrificarlo en la cátedra a un docente y bueno eso se debe respetar pero viene el señor rector a través de la FUT a querer vulnerar aquella condición de congobierno que ha tomado sus decisiones y queriendo al igual que lamentablemente ha querido acusir en sociología imponer desde arriba la certificación o no de los docentes los consejos de carrera y los facultativos tienen todas las atribuciones de certificar o no a los docentes ahora el tema de la estabilidad laboral es un tema pues para los trabajadores para los obreros es algo que no se puede aplicar a letra muerta para los docentes porque la condición y el lugar que ocupan en el trabajo es totalmente diferente el docente tiene que cumplir con los requisitos de actualización permanente tener capacidad en los métodos didácticos de la enseñanza y obviamente estar sujeto a los intereses de la carrera sobre todo académicos por eso la estabilidad laboral no puede ser orquestado para preservar e imponer la mediocridad en la universidad los mismos docentes protestan porque resulta que hay docentes que han entrado a la universidad dando examen por sus méritos por su capacidad pero paralelamente están entrando otros a puro dedazo por favoritismo por la ventana y eso no es posible por eso creemos que este paro que ha decretado la federación docente es totalmente irracional y abusivo y les llamamos a los dirigentes de la FUR tengan un poco de sentido común no alentemos un conflicto entre docentes y estudiantes cuando acá el enemigo de fondo son las políticas del gobierno que por boca propia se declaró enemigo de la universidad pública por lo tanto busquemos soluciones y dejemos de perjudicar a los estudiantes lo mismo en el sector administrativo lo mismo les llamamos a actuar con sentido común en función a los intereses de la universidad ahora los otros problemas vinculados a veterinaria y la ETSA el tema de veterinaria argumentos sobran para solucionar la demanda de esta carrera demanda que ha surgido fruto de que lamentablemente esta carrera en los últimos años ha sido considerada el patio trasero de la universidad y de la misma facultad de agronomía y todo esto ha dado lugar sin duda a la demanda que hoy tenemos de la facultización pero al margen de este maltrato poca atención que en los últimos años se ha tenido con veterinaria creemos que es justa y además pertinente académicamente la facultización de veterinaria para permitir desarrollar esta área del conocimiento y así también pues tener en sus manos esta carrera la decisión de forjar su destino en el futuro y más aún cuando es una carrera desconcentrada en una población tan importante como es Quillacorio la facultización de veterinaria también es el desarrollo de Quillacorio por eso hoy ven con simpatía el pueblo quillacorioño como esta facultad se moviliza porque también significa desarrollo para esta región tan importante como es Quillacorio creemos que el oponerse a la facultización de veterinaria es una mezquidad absoluta y simplemente por proteger determinados espacios de poder realmente sería inadmisible es un proceso natural que las caderas entren a procesos de facultización caso contrario en la universidad hubiéramos seguido como una sola facultad recordemos la universidad nació siendo la facultad de derecho ciencias políticas sociales y económicas como una sola facultad y obviamente el desarrollo de la ciencia la demanda de la sociedad hace pues que las caderas vayan creciendo vayan desarrollándose si no no tendríamos hoy lo que es la facultad de economía la facultad de tecnología la facultad de humanidades porque nos tenemos que oponer a la facultización de veterinaria solamente por preservar determinados espacios de poder no lo creo ahora sin duda puede haber intereses pues detrás de la facultización también intereses de preservar ciertos cargos de docentes sin duda hay para aquello ya hemos planteado una solución que se convoca a exámenes de competencia apodito los docentes de canto incluso no solamente en veterinaria sino como una necesidad en todas las facultades de la universidad para poner un alto a todo el manoseo que existe en la docencia como mencionábamos anteriormente lo propio en la ETSA los compañeros están en huelga ahí en el vicesectorado pidiendo que se de una vez se consolida algo que es formal el cambio de nombre de escuela a facultad donde hay lío ahí que es un problema ya resuelto pero acá priman los caprichos de no dar curso porque simplemente el pedido es de los estudiantes o nos consideran realmente la quinta rueda del caso en la universidad deben decirnos de frente y ahí vamos a saber nosotros también tomar las acciones que amerita y a qué atenernos somos co-gobierno en la universidad y exigimos que se respete aquella situación vamos a ver vamos a ver Gracias.